En su visita a Talca, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Jorge Laceras, abordó los principales aspectos del consumo de marihuana, especialmente en adolescentes, señalando que al interior de las sociedades científicas se ha debatido ampliamente este tema a la luz del proyecto de despenalización de la droga que se debate en el país. En su juicio, no existe claridad sobre lo que significa para un país como el nuestro entregar una mayor oferta de la droga sin que existan mecanismos de control fortalecidos. Nuestra preocupación como sociedad es hacer conciencia a todos los niveles posibles de lo que representa esto. Y la verdad que no es que estemos en una campaña contra la marihuana, sino que simplemente sentimos que nuestro país no tiene los mecanismos de control. Por eso, el facultativo sostuvo que nuestro país no está preparado para una legislación así, entre otras cosas, porque se hace muy mal a prevención. Respecto del uso terapéutico, Laceras indicó que hay una serie de aspectos que hay que considerar, especialmente con la información sobre lo que se le está dando o aplicando a un potencial paciente, considerando riesgoso que un alcalde tome la decisión sin apoyo científico adecuado de cultivar marihuana. Aportar conocimiento para que los alumnos, nuestros alumnos, estén informados al respecto, que tengan información de alto nivel, es un tremendo aporte para el conocimiento y para el debate. Así que nosotros estamos disponibles para permanentemente tratar temas como estos, que son de debate público y esto es parte de la responsabilidad social que tenemos como facultad y como universidad. Igualmente, se indicó que sería muy interesante que las universidades asuman un rol importante, realizando estudios comparativos de pacientes sabiendo que se les está dando o aplicando para tener certeza del uso de esta droga.